Hola, yo soy Mónica Murphy, agente de State Farm, compañía de seguro aquí en la quinta avenida en Bayshore, New York. Estoy aquí para hablarles hoy día de unos tips para qué deben hacer en caso de accidentes de automóviles. El primer tip es llamar a la policía inmediatamente y notificarles cómo sucedió el accidente. Número dos sería no conversar con la otra persona sobre qué pasó y de quién fue la culpa. Es importante darle los detalles solamente a la policía o a su agente de seguro. Número tres, si tiene cámara, debería tomar fotos de los daños y de la escena de dónde sucedió el accidente. Número cuatro, anote si puede todos los datos de los carros que estuvieron en el accidente, los modelos, el año, los números de las placas. Si usted ve que hay algún testigo, puede cogerle los nombres y teléfonos de ellos para que le puedan ayudar y colaborar con usted su historia de lo que pasó en ese accidente. Es importante que siempre se debe mantener en la escena del accidente y tener su seguro al día. Eso sí es muy importante. Y bueno, la última cosa sería notificar a su agente de seguro y darle todos los detalles para que ellos puedan ayudarle y comenzar a procesar el reclamo suyo. Ojalá que esto le pueda haber ayudado a ustedes hoy día y en el futuro le puedo seguir dando más consejos sobre el seguro. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.